¡Suscríbete! ¿Geral Romero se llama? Bueno, están saliendo mierdas Están los del Real Madrid fichando al Al medio centro del Mónaco Bueno, cositas que hay por ahí, pero la verdad que no No me apetece hablar del Real Madrid, no me apetece hablar de sus fichajes Y del Barça pues Están saliendo noticias, pero son muy de relleno Y muy pajeras Y entonces no veo necesidad de comentarlas La verdad, no veo que pueda aportar Absolutamente nada, así que si hoy es un día más flojito En cuanto a vídeos porque no hay temas Pues nada, pues descansaré Y recopilaré fuerzas para haceros más vídeos En los próximos días, bueno, lo que sí, ayer Se produjo una noticia Que me parece que, me gustaría comentarla Un poco, ¿no? Daros un poco mi visión De las implicaciones De algunas palabras, daros mi análisis Para que entendáis un poco Y veáis un poco también si acaso Puede ser una alternativa Por cómo analizáis vosotros, o yo os doy una alternativa Os doy una manera diferente de pensar Que os puede ayudar, o Por lo menos, bueno, pues tienes a alguien que te dice Ve las cosas de otra manera De la manera que tú, y eso pues te va a enriquecer Aunque no estés de acuerdo, ¿no? Y luego tú decides si esto es algo Que puedes usar o no puedes usar O te sirve o no te sirve Bueno, lo primero como siempre Te voy a pedir que te suscribas al canal Del Spider Cooler Dándole al botoncito rojo ese de mierda Que está ahí Y si tienes cojones Ya le das a la campanita Y ya flipas Y luego también te recuerdo Que en la descripción Tienes un link que te llevará Al vídeo Al canal de Venom Historias de Venom Donde te está contando mierdecillas Del mundo del fútbol Salseo El último vídeo Cinco jugadores que se echaron a perder Por culpa de las adicciones Y vas a ver jugadores Que algunos de vosotros Por edad Es que no sabéis Ni quiénes son estos jugadores Es brutal Así que yo os recomiendo Que para que tengáis Una perspectiva histórica Del fútbol Le deis un vistacillo También a los vídeos Que está haciendo Venom Bueno, vamos a hablar entonces De Ferran Torres Porque esta es la noticia de ayer Ayer Guardiola hizo un comentario Sobre Ferran Torres Donde dijo algo Que a veces hay que tener cuidado Porque a veces Estos filósofos del fútbol Que son muy inteligentes Y que a mí me encantaría Poder tener una charla con ellos A veces dicen frases Que no son para hacer Grandes diserciones Son frases muy suaves Pues para decir algo O sea, no siempre todo lo que Va a decir Guardiola Está avalado Por una genialidad O por algo Que sea realmente destacable Pero sí que quiero comentarlo Para que nadie Se equivoque Un poco En lo que es La exigencia del Barça Y un poco Lo que significa El contexto De los jugadores Porque si bien El contexto de un jugador Es muy importante Los contextos para mí En la vida Son importantísimos También es verdad Que uno también es responsable De cambiar su contexto O de parcialmente cambiarlo Y entonces no podemos Siempre escudarnos En el contexto Es una ecuación Donde hay un balance Entre tu actuación individual Y las presiones Que recibes del contexto Para que actúes De una forma o de otra Y tu fortaleza O capacidad Para tú mismo Modificar un poco Ese contexto Hay gente que es capaz De modificar su contexto Hay gente que no Hay gente que es víctima Del contexto Y hay gente que es capaz De superar el contexto Y hay gente que nace En un contexto Muy favorable Y aún así Sus acciones individuales Le perjudican constantemente A pesar de un contexto favorable Y hay gente que En un contexto favorable Encima le saca partido Y le va todo de puta madre Con lo cual Tendríamos como cuatro Alternativas O cuatro opciones Que serían La de contexto desfavorable Tú con capacidad individual Favorable Tendrías contexto desfavorable Y tú una incapacidad desfavorable También Porque caes víctima De ese contexto Luego tendrías la capacidad De un contexto favorable Y tú tomando decisiones negativas O desfavorables Que hacen que el contexto No te ayude Porque tú mismo Te estás autorpedeando El estar en un entorno correcto Y luego tendrías El contexto favorable Y tus decisiones favorables Bueno Esto es un poco Para que entendáis un poco La cuadrícula De cómo voy a analizar Yo el tema De las palabras de Guardiola Y cómo afectan A Ferran Torres Y cómo uno debería pensar En los jugadores del Barça Su contexto Y la posición Que ocupan En cuanto a Cómo ellos influencian Al contexto Y cómo el contexto Les influencia a ellos Esto es una parte Muy importante A la hora de calibrar A todos los jugadores Bueno La frase de Guardiola Es la siguiente Guardiola les dice ayer En la prensa Que Que no estemos preocupados Los barcelonistas Con Ferran Torres Porque cuando el Barça Empiece a jugar mejor Ferran Torres Empezará a jugar mejor Y entonces Claro dices Ostras Que sabiduría Que frase tan buena No esto es como decir Si yo te digo Que si llueve Y sales sin paraguas Te vas a mojar Evidentemente Es una obviedad Que si el Barça Está jugando bien Cualquier jugador Va a mejorar su prestación Es En un contexto favorable Son pocos los jugadores Que van a estar Pegándose un tiro en el pie Teniendo un contexto favorable Que los hay O sea hay jugadores Que en un contexto favorable No rinden Por ejemplo Hleb ¿Os acordáis de Hleb Que lo fichó Guardiola Como un jugador Súper importante para él? No encajó Hay muchos jugadores Que entran en contextos favorables Y no No tienen Porque en la cuadrícula Que os he comentado A veces el contexto favorable No No hace que tú Individualmente mejores Porque tú tomas malas decisiones Porque repito La ecuación O Esta Esta situación Contexto Decisiones individuales Van de la mano O sea que Yo puedo influenciar mi contexto Y el contexto me influencia a mí Dentro de un contexto desfavorable Yo puedo tomar decisiones favorables Que me mejoren Mi situación individual También puedo estar En un contexto favorable Y de repente Tomar decisiones muy negativas Que ese contexto favorable Ni siquiera impacta En que yo esté bien Acabo estando mal Por mi toma de decisiones negativa Bueno ¿Qué pasa? Que es obvio Que en principio En principio Pero no es seguro Pero en principio Si el equipo funciona bien Evidentemente El jugador va a jugar mejor Esto es Es casi impepinable Pero es verdad Que no siempre Repito Porque puede haber jugadores Que en un contexto Chigrinski Por ejemplo Jugadores que parece que rinden En un equipo Se les trae al Barça En un entorno favorable Coño y no rinden Y dices ¿Por qué no rinde este tío? Bueno Porque es que no es una cuestión Solo del contexto Es una cuestión del contexto Y del individuo Bueno Entonces Con el tema de Ferran Claro Ferran Torres Es un jugador Que podríamos Escudarle en el contexto Ah es que el Barça No está tan bien Y entonces Claro Evidentemente El jugador con 21 años Pues se está resintiendo Pero entonces Miras al lado Y dices Pero entonces Pedri Gabi Y Araujo Que lo están haciendo De puta madre Bajo el mismo contexto ¿Cómo hacemos Para analizar su situación? Entonces Un contexto negativo Y ellos son jugadores De rendimiento positivo Son dependientes Del rendimiento del equipo Claro Como Ferran Pero Ante un contexto negativo Ellos son capaces De salirse De ese contexto Porque tienen la calidad Y tienen la capacidad mental De dar lo mejor de sí Aún En un contexto desfavorable Claro Ferran Torres ¿Qué tipo de jugadores? Porque esto es muy importante A la hora de fichar a un jugador Tienes jugadores Que son Individuos Que al Al Impactar en el contexto Por ejemplo Si tú tuvieras muchos Pedris Y muchos Gabis Y muchos Araujos Seguramente el Barça Tendría un contexto favorable Porque estos jugadores Con el contexto desfavorable Siguen rindiendo A un nivel muy alto Pero No les acompaña Al resto de compañeros Claro Ferran Torres No parece Si hacemos Si hacemos caso A lo que dice Guardiola Que Ferran Torres Es dependiente del contexto Estamos hablando De que es un jugador Que no es un jugador super top ¿Por qué es un jugador super top? Un jugador super top Es un Ronaldinho Que viene al Barça En un contexto Que no era muy favorable Y él Con su presencia Su juego Es capaz de influenciar Al Barça Y él empieza a crear Él es un creador De contextos Claro Cuando tú fichas a jugadores top Un Lewandowski O quien coño sea O un Frenkie de Jong Por ejemplo De ahí mi crítica A Frenkie de Jong No es para que el contexto Sea favorable No le digas No le digas Ah es que Frenkie de Jong Jugará bien Cuando el contexto Este bien No no Es que yo fiché A Frenkie de Jong Para que él modificara El contexto Para que el contexto Estuviera bien Yo no ficho A Frenkie de Jong Con la idea De que Ah es que con el contexto Negativo Claro El chaval no rinde Lo mismo con Ferran Ah es que con el contexto Negativo No rinde No es que son fichajes Por lo que han costado Que lo que tú esperas Es que ellos Transformen el contexto Ellos son los Transformadores de contexto Porque para eso Son los cracks Los que han costado Como cracks ¿Quién no es Un transformador de contextos? Un canterano de 17 años Gaby No debería serlo ¿Por qué? Porque yo a Gaby Lo introduzco En un contexto positivo Que han creado Jugadores de mayor valor Tipo Frenkie de Jong Tipo Ronaldinho Tipo Messi Y entonces Hay jugadores Que vienen de la cantera Que no espero Que ellos Modifiquen el contexto Espero que ellos Aprovechen Que les estoy Introduciendo En un contexto favorable Para sacar Lo mejor de sí mismo Que no siempre sucede Evidentemente Hay jugadores Que incluso Con el contexto favorable Pues no acaban De florecer En el primer equipo Y se acaban Marchando a otros clubs Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Porque si empezamos A escudar a los jugadores En el contexto Y no les hacemos Responsables Del propio contexto Entonces Ningún jugador Del Barça Se hace responsable De lo que sucede En el contexto Porque claro Tú imagínate esta situación Te voy a hacer una Una parodia Te voy a hacer una escena Ridícula Pero para que lo entiendas Tú imagínate que está Xavi en el vestuario Hablando de Ferran Torres Y entonces Aparta a Ferran Torres A un lado Mira al resto del vestuario Y les dice Colegas A ver una cosa Hemos fichado a este jugador Por 55 millones Para que funcione El contexto Tiene que ser bueno Así que empezar a espabilar Porque Ferran Torres Exactamente lo mismo Es que yo Si el contexto No es favorable Mierda No rindo Ah tú tampoco Frenkie Ah no pasa nada Ponte ahí con Ferran y a Guameyang Bueno Os vais viendo la película Si todos van haciendo esto Al final ¿Quién te queda? La pared Entonces Xavi Que le habla a la pared Y le dice Paredes Suelo Césped Tíos Crear un contexto adecuado Porque es que mis jugadores Si no hay un contexto adecuado No saben jugar Claro Dirías Es absurdo Es ridículo ¿No? ¿Por qué? Coño Porque estos jugadores Son el contexto Es que estos jugadores Crean el contexto El cuerpo técnico Y los jugadores Son el contexto Entonces Desvincularles del contexto Al decir Hombre claro No es que Ferran Va a rendir mejor Cuando haya un buen contexto No no amigo Ferran tiene que crear ese contexto Es que le he fichado para eso Que yo entiendo Que no rinda quizá tan bien Como si lo hubiésemos fichado En la mejor época de Guardiola Vale Eso lo entiendo Que construir Y darle la vuelta al contexto Y cambiar un contexto No se hace de la noche a la mañana Pero no podemos escudarnos En el contexto Para validar o invalidar A un jugador De la talla O de lo que cuesta Un Ferran Torres O un Frenkie de Jong Porque estos jugadores Son los que tienen que crear El contexto Son constructores Del contexto Si ellos Igual que Busquets Igual que Busquets Igual que Piqué Igual que Jordi Alba Que son los veteranos De toda la vida Si estos No generan el contexto Adecuado Yo no voy a poder Escudar a Jordi Alba Y decirle Claro es que Jordi Alba Funcionaba mejor Cuando estaba Messi O cuando el Barça Era bien Hombre claro Es que eso es obvio Es que es obvio Que el 80% De los jugadores En un contexto adecuado Rinden Hay un 20% O un 30% Que quizá no Estoy tirando este número De forma aleatoria Para que se vea Gráficamente en vuestras cabezas Entonces Repito La frase de Guardiola Es que cuando Ferran Cuando el Barça mejore Ferran mejorará Que es una frase Inocua Que él suelta así como La tiro para que Bueno para que el Barça Tengan paciencia Pero no puede ser interpretada Como una frase Realmente de sabiduría Celestial Porque es que no lo es Es una frase muy boba Es una frase muy tonta Que no te está explicando Realmente La situación de Ferran Porque a Ferran Repito No se le ficha Para que si las cosas Van bien Él vaya bien A Ferran se le ficha Para que él ayude A cambiar las cosas Para que vayan bien Y esto es un matiz Que hay que tenerlo Muy en cuenta A la hora de analizar A los jugadores Y quiénes son Por eso cuando yo Critico a Frenkie de Jong Espero que ahora Entendáis un poquito mejor Yo lo critico Porque Frenkie Es creador de ecosistema Si el ecosistema Del Barça no va Yo tengo que mirar a Frenkie Tengo que mirar a Piqué Tengo que mirar a Busquets Tengo que mirar a Jordi Alba Tengo que mirar a Memphis Depay Tengo que mirar A lo que serían Los grandes jugadores Que tenemos Tengo que mirar a Ferran Que ha costado 55 Frenkie de Jong Que ha costado 90 O 70 80 Yo tengo que ir mirando A las piezas claves ¿A quién no voy a mirar? No voy a mirar a Pedri No voy a mirar a Gabi No voy a mirar ni siquiera a Ansufati No debería ni siquiera mirar a la Ujo Porque en esa defensa Hay jugadores como Mtiti Como Lenglet Como Gerard Piqué Que tienen más jerarquía Incluso más que Eric García Que no costó nada Que vino con la carta de libertad ¿A qué voy con todo esto? Que no podemos defender a Ferran Ni a según qué jugadores En base al contexto No podemos esperar A que Ferran funcione Solo si el Barça funcione Porque él Como jugador Estrella Que es del Barça Por lo que ha costado Él Tiene que ser Él que impulse el contexto Él tiene que ser El que mejore la situación No que él va a mejorar Porque la situación ¿Qué se supone? Que Gabi Pedri Ansu Tienen que crear El contexto adecuado Para que él funcione Hombre Entonces estaríamos Intercambiando los roles De jugadores como Pedri Que costaron 5 millones de euros Versus un jugador Que costó 55 Y no creo que sea Esa la forma de verlo Creo que la forma de verlo Es decirle a Ferran No os preocupéis Que Ferran mejorará Porque Bueno Lleva solo media temporada Pero no basarlo En el contexto Yo a Ferran No lo puedo escudar En el contexto Porque repito Un jugador Que vale lo que vale Ferran No viene A depender del contexto Viene a cambiarlo Y esto me parece Que es clave entenderlo Esto es clave entenderlo Así que bueno Lo quería comentar Por si acaso Bueno Estas palabras de Guardiola Le servían algunos De cuartada Para defender a Ferran Torres Yo creo que Ferran Torres Va a triunfar en el Barça Ya os lo digo a mí Yo ya lo he dicho En algunos vídeos Que yo le veo cosas Muy interesantes Es verdad que falla mucho Es verdad que en momentos No le ha salido nada Pero tiene algo Yo le veo algo Yo le he visto algo No me digáis que es Que creo que Ferran Torres Si va a acabar funcionando En el Barça Y yo creo que lo va a hacer Este año En la próxima temporada Pero dicho esto No le voy a Si deja de rendir No le voy a escudar En el contexto A Ferran no Igual que a Frenkie tampoco No les puedo escudar a ellos Porque de ellos exijo Que cambien el contexto De ellos exijo Que sean Los creadores Del contexto positivo Si ellos no son capaces De crear el contexto positivo Entonces no son jugadores Para el Barça Por lo que han costado Esa es mi crítica A Frenkie de Jong En muchas ocasiones Que no ayude A crear el contexto Sino que Ah No es que cuando el Barça Le ha ido bien Frenkie de Jong Ha jugado bien Hombre claro tío Pero es que no se le ficha Para eso Se le ficha para ser Él El propulsor De que el Barça vaya bien No digo que sea Ronaldinho Pero Ronaldinho Tiene ese efecto Ronaldinho llega Y genera eso Y todo genera eso Hay jugadores Que aterrizan en el Barça Y te cambian el contexto Hay otros jugadores Que los fichas por una millonada Te aterrizan en el Barça Y no te lo cambian Pues estos jugadores Se tienen que ir Es que es así de simple Porque la exigencia En el Barça Es máxima Bueno señores Espero que haya quedado claro El tema del contexto Los jugadores Porque además Pensar que el contexto Es una rueda Que se retroalimenta Ferran Desempeña bien Hace un buen desempeño Eso redunda en el grupo El grupo empieza a mejorar Entonces esa mejora Del grupo Le revierte nuevamente A Ferran Ferran mejora Otro poquito Ese otro poquito Vuelve a redundar en el grupo El grupo vuelve a mejor Y hay como una especie De efecto multiplicador Que se va produciendo A medida que ese círculo Empieza a girar Claro ¿Quién es el encargado De que ese círculo Empiece a girar? Hombre Lo primero son los jugadores Del contexto Porque si no Acordaros de la parodia Que os he hecho Del vestuario Si todos se escudan En el contexto Y nadie es creador De contextos Claro Entonces ningún jugador Es responsable Del contexto Entonces a quién coño Se hacemos responsable Del contexto Claro ¿Cómo se cambia el contexto Si los jugadores No son el contexto? Y esto es lo A veces la dificultad Argumentativa Que le veo A algunas personas Que hablan de estos temas Que no acaban de poner Las piezas en su sitio Sino que simplemente Bueno pues como Guardiola No Ferran mejorará Cuando mejore El equipo Bueno no Claro Pues muchas gracias Por la frase ¿Y cómo hacemos Para mejorar el equipo Si no es aumentando El rendimiento de Ferran? Si no me planteas El dilema Del pez que se muerde La cola Como dicen los americanos El catch 22 Que es una situación Que no tiene resolución Porque siempre Va dando vueltas Sobre sí misma Y no la tiene Claro Si el Barça Tiene que mejorar Pero depende de Ferran Y Ferran Solo puede mejorar Si mejora el contexto Entonces estamos En el pez que se muerde La cola No tiene solución Vamos a estar dando vueltas Toda la vida Excepto que alguien Le ponga freno Y diga No, no, no Los jugadores Tienen que crear el contexto No depender de él Entonces una vez Que los jugadores Crean el contexto Ahí se genera Un buen contexto Ese contexto Le revierte En positividad Hacia ellos Ellos mejoran Otro poquito El contexto Vuelve a mejorar Otro poquito Y ahí se va generando El efecto multiplicador Porque si hacemos El otro ejercicio Entonces estamos En el catch 22 Estamos en el pez Que se muerde la cola No tiene resolución Y claro Señores Yo me llego A pensar que Los contextos en el Barça No tienen resolución Si yo fuera Mandatario del Barça Ya os digo Que no No aceptaría La resolución Del pez Que se muerde la cola Sino que Exigiría que los jugadores Ciertos jugadores Fueran los que modificaran El contexto Bueno señores Lo dejo aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!